Un hombre armado había ingresado al edificio de E.L.I.S. Incorporated. Almado hasta los dientes, se abría paso entre las oficinas, disparando a quien se atreviese a cruzarse en su camino. Su objetivo estaba a unos pasos más arriba. Temblando y escondida en su oficina estaba Laura Black. Ella solo lo miró aterrada cuando de golpe entró a su oficina. Él le disparó luego de haber disparado en todo el edificio a siete personas más. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a mi canal. Hoy les traigo una historia que para mí es importante que conozcan en cuanto a los hechos que sucedieron, pero también porque es importante conocer cómo este tipo de sujetos que perpetran estos actos dan señales de alerta que podemos evitar a futuro una tragedia. También algunos de nosotros podemos sentirnos identificados, tanto hombres como mujeres, en ciertos aspectos de lo que vamos a conocer en este caso. Quisiera que presten atención para poder ver cómo identificar estas señales y evitar que suceda lo que pasó en este caso. Hoy vamos a estar hablando del caso de Richard Farley y Laura Black. Para empezar esta historia, tenemos que remontarnos cuatro años antes de este ataque, exactamente al año de 1984. En el Silicon Valley existía la empresa de informática y tecnología llamada ESGIL Incorporated. Dentro de esta empresa trabajaba el técnico informático llamado Richard Wade Farley. Richard en ese entonces tenía 35 años y era descrito por sus compañeros como una persona algo antisocial y también algo torpe. Otros también dijeron de él que era una persona que pasaba invisible para ellos. Por otro lado, tenemos a la otra protagonista de esta historia, Laura Black. Laura era ingeniera en software. Era una mujer muy preparada, muy inteligente y muy bonita. Ella buscaba obtener una maestría. También era una mujer de contextura atlética, una ex gimnasta galardonada. Para ese momento, Laura tenía 22 años. Ella también había ingresado a trabajar en ESGIL Incorporated, lugar en donde conoce a su compañero de trabajo, Richard Farley. En el primer día de trabajo, Richard la miró y se presentó amablemente en su oficina. Laura y Richard, junto a otro compañero, almorzaron juntos de ese día. Lo que para Laura había sido su primer día de trabajo y un almuerzo habitual entre compañeros, para Farley tomó forma en su mente de una primera cita. De aquí en adelante, las cosas cambiarían radicalmente para ambos. Los días de trabajo para Laura transcurrían con visitas periódicas de Farley a su oficina. Luego empezaron las invitaciones, desde conciertos hasta exhibiciones de camiones. Pero Laura no estaba interesada en Richard y ella empezó a negarse a todas sus proposiciones de manera corpial. Es decir, ignorándolo amablemente. Pero empezaba a sentirse incómoda con esta situación por la insistencia. Laura también le dejó claro que le interesaba solamente su amistad, pero esto a Richard no le importó y continuó sus avances. Richard, al verse despreciado, debía haber tomado el camino que cualquier caballero haría de manera natural, dejando en paz a Laura. Pero sucedió justo lo contrario, pues al verse despreciado por ella, él empezó a hacerle algunos regalos extraños, como un espejo en forma de corazón y varios postres que él mismo le preparaba. Debemos tener en cuenta que para este entonces apenas habían pasado días desde que se conocieron. El pan de arándanos que Farley horneaba estaba todos los lunes sobre el escritorio de Laura, junto a mantequilla para untar y una carta, durante siete semanas seguidas. Este exceso de atención hacía que muchas personas señalen a Laura como una afortunada, pero para ella eran señales de que algo no iba bien. Por si todo esto no fuese suficiente, Farley llamaba a Laura cada ciertas horas a su oficina y también le había pedido su número telefónico y su dirección. Por supuesto, Laura se los negó. Pero para Richard ese no no era la respuesta final. Acudió al Departamento de Recursos Humanos y mintiendo que quería sorprender a Laura por su cumpleaños en su casa, pudo obtener los datos de la dirección y número telefónico de su casa. Laura no solo estaba cansada de verlo en el trabajo. Después de un mes de haberlo conocido, Richard empezó a presentarse en las clases de aeróbicos de Laura. También se hizo amigo del guardia de seguridad de la empresa, a través del cual pudo tener acceso a las llaves del escritorio de Laura. Le sacó copias y de este modo hurgaba entre sus papeles y sus cosas para tener idea de la vida que ella tenía. Pudo obtener también la dirección de sus padres, a donde le envió una carta en Navidad. En promedio, Farley le enviaba dos cartas a la semana. En un periodo de cuatro años, le había enviado más de 200 cartas. El hecho de irrumpir en las pertenencias personales de alguien es similar a como cuando un abusador ingresa en la casa de cualquiera de sus víctimas y roba sus prendas íntimas. El objeto o lo que ha robado le sirve a esta persona para fantasear que posea su víctima antes de atacarla. En el caso de Richard Farley, todas las cosas que hurgaba o buscaba en los cajones de Laura le hacían sentirse más cercano a ella. Para ese entonces, Laura ya estaba lo suficientemente incómoda y asustada como para haber cambiado de domicilio en cuatro ocasiones. Laura también pensaba que aún no era suficiente motivo como para denunciar este hecho a las autoridades. Pues si bien es cierto, Farley era bastante obsesivo y pesado en el trato con ella, no se había presentado como una persona agresiva o violenta. Laura no sabía en el peligro que se encontraba, pues la escala en la cual asciende un acosador no es igual en todos los casos. Un acosador puede presentarse inicialmente con regalos, flores o algo que le guste a la persona que será el objeto de su obsesión. Luego, ante una negativa viene la insistencia. Ante otra negativa vienen las amenazas. Y si es que se presenta la indiferencia, esto puede derivar en suicidio o violencia. Pero si bien es cierto, algunos acosadores pueden escalar progresivamente en esta escala hacia la violencia, otros pueden saltarse todas las etapas e ir directo a la agresión, en cuestión de poco tiempo. Otros no lo hacen durante años o algunos nunca pasarán de proposiciones. Es ahí donde radica el peligro, pues el comportamiento de un acosador puede tornarse realmente errático. Lo más triste de este tipo de casos es que el comportamiento de estos acosadores puede mostrarse en un inicio dulce o atento ante los ojos de terceros y solamente las personas directamente acosadas saben la realidad de lo que están viviendo. Es por eso que las víctimas muchas veces dudan en hacer una denuncia, pues ante la ley este tipo de denuncias parecen ser exageradas y es muchas veces lo que hace que el acoso derive en una tragedia. El comportamiento de Farley, por supuesto, era todo excepto dulce o halagador. Era un comportamiento narcisista y con sed de poder. A Farley le importaba poco lo que Laura quería. A él le interesaba lo que él quería y su voluntad era la que debía prevalecer. Era un capricho que tenía que ganar. Otra práctica común de este tipo de acosadores y que hay que tener muy en cuenta es que Richard eligió a una víctima 14 años menor que él. Algo común en este tipo de casos, pues así se sienten más cómodos y en control de la situación. Alguien de su misma edad o mayor que Farley pudo haberle resultado intimidante. Después de meses de acoso, Laura le dijo frontalmente que no saldría con él a si fuera el último hombre sobre la tierra. Esto hizo que Farley intensificara su acoso. Luego de todos los hechos que pasaron, Farley testificaría que él tenía derecho no solo de invitarla a salir, sino de molestarla. Toda esta cercanía forzosa que Richard Farley había creado le hizo creer en su mente que había una relación real existente. Él le propuso comprar una casa e inclusive pensaba que sus problemas se arreglarían yendo juntos a un consejero matrimonial. Él también declararía luego que luchaban juntos como una pareja casada, revelando el grado de fantasía que había fabricado en su mente. Pero Laura se hartó de rechazarlo continuamente y optó por otra estrategia, ignorarlo. Esta actitud hizo que Richard se pusiera furioso, diciéndole a Laura que no aprecia lo que hacía por ella y que ahora cambiaría las reglas. Ahora empezaba a llamar por las noches a su casa y si Laura no estaba, se presentaba ahí personalmente. Desesperada, Laura acude al Departamento de Recursos Humanos en busca de ayuda. Y es aquí cuando él recibe la primera advertencia. Le dijeron que si no se alejaba de Laura y mejoraba su comportamiento laboral, lo echarían. Además, debía recibir asesoramiento psiquiátrico. En estos casos, a menudo cuando la víctima busca ayuda e intervención de las autoridades, suelen existir dos posibles escenarios. La situación mejora o empeora. También es necesario que se haga un análisis que es mucho mejor la intervención en las primeras etapas de cuando ocurren estos hechos, para que el acosador pueda desistir de las intenciones que tiene con su víctima. Pero también es necesario el seguimiento a este tipo de perpetradores, pues si bien es cierto, él puede desistir de seguir acosando a su víctima y simplemente buscarse una nueva. Poco tiempo después de la queja de Laura en la empresa, Farley se presentó en su departamento para confrontarla. Es aquí cuando le menciona por primera vez su colección de armas y de lo hábil que era manejándolas. Laura le pregunta si la va a matar. Él le dijo que no, pero tiempo después le escribió esta macabra carta. Querida Laura, es hora de quitarse los guantes de seda. Es mi opción hacer tu vida miserable si eso es lo que realmente quieres. Te dije que si me despiden o pierdo mi autorización, puedo obligarte a salir conmigo. ¿Me preguntaste qué podía hacer, matarte? La respuesta a eso fue y sigue siendo no. Si te matara, no podrías arrepentirte de lo que me hiciste. Tengo la dirección de tus padres y si corres estoy listo para seguirte. Estoy vendiendo mis casas, he cerrado mi fondo de retiro. He vendido mis acciones, puedo ir muy rápido. Digamos que no puedes retroceder más, bonita. Pronto me romperé bajo la presión y me volveré loco, destruyendo todo a mi paso hasta que la policía me atrape y me mate. Incluso si no te ríes a carcajadas, nunca más jugarás con hombres con la facilidad que lo haces ahora. Y yo ganaré. Para el mes de mayo de 1986, Richard Farley ya no solo había amenazado a Laura Black, sino también a algunos compañeros de su trabajo. Esto sumado a su bajo desempeño laboral hizo que sea despedido. E inclusive le prohibieron el ingreso a las oficinas o tan siquiera acercarse a las inmediaciones o al parqueadero de la empresa. En los casos de personas con trastornos de la personalidad, el hecho de tener pérdidas ya sea laborales, sentimentales o cualquier tipo de ancla en su vida suele ser la chispa que enciende el desastre. Sin empleo, ahora se dedicó a ser un acosador a tiempo completo, irrumpiendo continuamente en la casa de Laura, tratando de abrir la puerta de su garage e inclusive buscando mudarse al lado de su departamento. Se presentaba en su casa arreglado como para una cita. Si ella lo llamaba para rechazar cualquier tipo de invitación, él sabía que había encontrado una manera de hacer que ella lo llamara, lo que interpretaría como algo alentador. Pero si ella no lo contactaba, él estaría allí en su puerta, listo y esperando. Laura había considerado pedir una orden de restricción, pero pensó que esto solo haría que se intensificara el acoso. Ya era el año 1988 y un día Laura encuentra en el parabrisas de su auto un sobre. En este sobre estaba una copia de las llaves de su casa. Así es, Farley tenía la llave para entrar a la casa de Laura cuando él quisiera. Esto fue el punto cúlmine para que Laura acuda a la policía. El 2 de febrero de 1988 se le concedió una orden de restricción, pero era temporal, en contra de Farley, la cual prohibía amenazarla, seguirla, vigilarla o llamarla. Tenía prohibido acercarse a menos de 300 pies a su casa, oficina o prácticas deportivas. Se había fijado la fecha del 17 de febrero para una audiencia sobre orden de restricción permanente. Lamentablemente, Laura nunca acudiría a esta audiencia. La orden de restricción temporal no impedía que Farley compre armas, por lo cual adquirió una escopeta semiautomática y más de 3.000 rondas de municiones. El 9 de febrero dejó un paquete al abogado de Laura, con supuesta evidencia de que ellos tenían una relación. El paquete tenía recibos de cenas, hoteles, fotos, el control de la puerta del garaje. Pero el abogado ignoró estas supuestas evidencias. El día 17 de febrero de 1988, un día antes de la audiencia, amaneció como un día habitual. Farley se duchó, se afeitó y se vistió. Salió a desayunar a un restaurante local. Luego regresó a su casa, donde dejó una carta con su última voluntad y un testamento. Según diría después, su plan era disuadir a Laura de la orden de restricción y si su plan fallaba, se quitaría la vida. Luego se analizaría que esto no era así. Esa tarde condujo su casa rodante al estacionamiento de ESL Incorporated, llena de casi 100 libras de armamento y municiones. Su plan era esperar que Laura salga del trabajo para abordarla. Eran las 3 p.m. y Farley se cansó de esperar. Se colocó un chaleco antibalas, varios revólveres, la escopeta. En total tenía 7 armas, también una bomba de humo, un par de tapones para los oídos y guantes de cuero. ¿Esta era la preparación para un hombre que planeaba quitarse la vida? Por supuesto que no. Mientras cruzaba el estacionamiento y entraba al edificio, la primera persona con la que se cruzó fue Larry Kane, de 46 años. Ella era especialista en procesamiento de datos en la empresa. La mató de un disparo. Siguió caminando y se encontró a Randall Hemingway. Él le disparó, pero falló y dio a otra oficina, matando a Wayne Williams, de 23 años. Farley seguía avanzando a la oficina de Laura y seguía disparando a quien se atravesara en su camino. Mató a su tercera víctima en la escalera del segundo piso, en donde disparó a 5 personas más. Tres de ellas murieron por sus heridas. El pánico era absoluto en los pasillos de las oficinas. En medio del humo, los gritos y los disparos, los empleados corrían para esconderse y salvar sus vidas. Laura permaneció petrificada en su oficina, hasta que Richard Farley llegó donde ella. Al verla solamente le disparó, pero falló en el primer tiro. Volvió a disparar, el cual le dio en el hombro, colapsando un pulmón. Dejándole inconsciente, pensó que ella había muerto y salió. Pero a los segundos, Laura recupera la conciencia y logra cerrar la puerta de una patada. Pese a que sangraba mucho, ella intentó llamar al 911, pero solamente daba tono de ocupado. Cuando escuchó que Farley se alejaba por el pasillo, ella salió de la oficina para escapar. Laura pudo ver que todo el piso era un caos de sangre y confusión. En el pasillo encontró a su amiga Glenda Moritz, de 27 años, y hacía sin vida en el suelo. La ingeniera de software Helen Lampater, de 49 años, también estaba ahí, tendida en el piso. Laura logró encontrar a otros compañeros, junto a los cuales se escondió durante la siguiente media hora. Un equipo de SWAT había llegado hasta este lugar de la masacre y estaban tratando de negociar con Farley. También le trataron de persuadir, diciéndole que pensara en su madre, ya que él había asegurado que era la única persona que lo amaba. Años antes, Farley habría sufrido múltiples maltratos por parte de su padre, que era militar. También se habían mudado frecuentemente de casa, precisamente por el trabajo que tenía su papá. Él también tenía una personalidad bastante antisocial y era muy introvertido, una característica bastante frecuente en acosadores. Él también se volvió manipulador y maltrataba a sus cinco hermanos, tal vez imitando lo que hacía su padre con él. Farley se movía de oficina en oficina para que no pudieran detectar su ubicación. En un momento, Laura lo escucha en la oficina de al lado y es cuando decide escapar. Se las arregló para llegar al pasillo, bajar las escaleras y llegar a la calle. Una ambulancia le trasladó de emergencia a un hospital. Mientras tanto, Farley, en medio de las negociaciones, pidió un sándwich y un refresco para cenar. Luego de cinco horas del tiroteo, se rindió y decidió entregarse. Pero para ese momento había siete personas muertas y cuatro heridas. Mientras salió, gritaba, Yo soy el tirador. Dile a Laura Blagg qué se trata de ella. Laura estuvo hospitalizada por 19 días y fue sometida a un total de siete operaciones. Jamás recuperó la movilidad total de su brazo, pero al menos estaba viva. Al día siguiente se emitió la orden de restricción permanente contra Farley. Este terrible caso fue a juicio, durante el cual Farley hablaba de la relación con Laura en tiempo presente. El jurado llegó a un veredicto el 29 de octubre de 1991. Richard Farley fue declarado culpable de siete cargos de asesinato en primer grado. La recomendación del jurado fue pena de muerte en la Cámara de Gas. Y aunque Richard Farley le había asegurado en una carta a Laura que sonreiría para las cámaras mientras camine a la Cámara de Gas, no sonrió cuando escuchó la condena. Actualmente espera por su ejecución en la prisión de San Quintín. Obsesivos como Richard Farley son expertos manipuladores. Su peligrosidad va mucho más allá de un obsesivo amor patético no correspondido. He aquí la importancia de evaluar este tipo de casos antes de que se den hechos violentos como este. Hubo demasiadas señales de alerta que pudieron evitar que se diera esta masacre. Ni siquiera existía una legislación en contra del acoso cuando se dieron estos hechos. El acoso debe ser considerado un delito grave, ya que es una de las raras ocasiones en las que el asesino levanta la mano y dice voy a matar a alguien, solo espera, estoy en camino. Infringir la ley, desmoralizar, abusar, acechar, aterrorizar sistemáticamente o dañar a otro individuo, así se mantenga una relación de mutuo acuerdo, no es aceptable nunca. Todos son actos delictivos perpetrados contra víctimas que de ninguna manera pidieron este horrendo trato.